El balón volando, primer palo, una intervención defensiva, todavía William Da Silva que la mete así. Ahí la tiene, la tiene, la tiene y está marcando el gol, 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 gol. Luis Donaldo Hernández encontró el balón suelto perdido al Donaldo de Bavia Chica. Únicamente lo tuvo que reventar a la valla para conseguir el primer gol del partido. El Toluca, el Toluca con esta jugada, balón parado, Rafa Puente. La tiene William Da Silva, Pipe Pardo la tiene, Pipe Pardo, Pipe Pardo la firma, disparo, gol, gol. El gol que mata el partido, en dos goles contra cero, Pipe Pardo finalmente. Con su gran habilidad controla la pelota, se quita Rodrigo Reyes. Y simplemente en unas manos cambiando los buzos, le pone la sentencia al partido aparente.